Todo lo que nos ha pasado en la vida, todo lo bueno y lo malo, ha sido estando juntos. David Summers en 1980 era un chico de 16 años, con muchísimas ganas de comerse el mundo, con muchísima ilusión por la música y David Summers de ahora mismo es un chico con muchas ganas de comerse el mundo, con muchísimas ilusiones. Sigo siendo un enamorado de la música, sigo soñando con nuevas canciones y siempre con ganas de cantar y con que se me incendie el corazón cada vez que subo a un escenario. Los hombres G somos amigos de toda la vida. Javi Molina, el batería, es amigo mío desde que teníamos ocho años. Estábamos en el colegio juntos y ya siendo muy niños ya éramos amigos, volvíamos juntos a casa, teníamos las mismas inquietudes. A los dos nos encantaba la música, los dos soñábamos, antes de saber tocar ni tener ni idea de tocar ningún instrumento, soñábamos con que tocábamos y hacíamos ahí con una raqueta de tenis y soñábamos que éramos músicos. Y entonces cuando decidimos juntarnos para empezar a intentar hacer música, pues Javi me dijo, yo tengo un amigo en la sierra que se llama Dani, que es muy majo, me lo presentó cuando tenía, yo tenía 17 años o 16 y Dani tenía 15. Y luego a Rafa le conocimos al poco tiempo después, con 18 años, o sea, todo esto en un periplo de tiempo muy cortito. Mira, el reparto de instrumentos es lo más surrealista. Dani tocaba la guitarra y Rafa también tocaba la guitarra, que era lo suyo. Pero Javi sentía que podía tocar la batería, realmente no había tocado nunca la batería. Y yo, el bajo, es curioso, yo era el cantante solo y teníamos un bajista, pero el bajista, que se llamaba Mario, se echó una novia y entonces no quería venir a ensayar nunca, estaba siempre con su novia y entonces se fue del grupo. Pero el bajo, el instrumento, era un bien común. Nosotros teníamos, habíamos puesto dinero cada uno para comprar los instrumentos, la batería era de todos, el bajo era de todos, las guitarras eran de todos. Entonces se fue y dejó el bajo. Y yo, que era el único que tenía las manos libres, pues agarré el bajo y me lo colgué y empecé a tocar el bajo. Es más un grupo de amigos que hacían música que un grupo de músicos. Bueno, fuimos conscientes de que teníamos un grupo cuando empezó la gente a hablar de nosotros. Y un día estábamos tocando en una sala que se llamaba Astoria, que estaba ahí en el paseo de Extremadura. Y yo me acerqué, me asomé así a ver qué público había, estaba a reventar, pero además de gente que no conocíamos de nada. Y ahí nos dimos cuenta de que estaba pasando algo. Toda esa gente que no conocíamos de nada, empezamos a tocar nuestras canciones y cantaban con nosotros. Y se sabían las canciones. Y eso fue un 1 de junio del año 85. Y nunca lo olvidaré, porque eso marcó, digamos, un antes y un después. Hasta ese día éramos el grupo de amigos que tocaba en bares y con nuestros amigos. Y a partir de ese momento fuimos los hombres G. La conexión con mis compañeros profesionales es perfecta. En este grupo todos sabemos quién es quién en el grupo y todos tenemos asumido nuestro papel. Por ejemplo, Dani es un tipo más discográfico, piensa y cómo diseñar la campaña, de cómo vamos a vender el disco, buenas ideas para redes sociales. Es el tipo más discográfico del grupo. Y Rafa y Javi son más músicos y son más de tocar en directo, más de disfrutar con la música. En mi caso, yo soy el que compone las canciones y soy un poco el motor del coche. Pero ellos son la carrocería, las ruedas, el volante… Necesitamos que el coche vaya bien y todas las piezas son fundamentales. Todo lo que nos ha pasado en la vida, todo lo bueno y lo malo ha sido estando juntos. Toda una vida juntos te hace un aprendizaje sobre lo que es la filosofía y la condición humana de cada uno, cómo hemos ido evolucionando. Entonces hemos aprendido muy bien a saber cómo conocernos y saber cómo poder tratarnos de la mejor manera posible. Yo intento componer constantemente. Yo me acuerdo de Ray Bradbury decía que él intentaba escribir un cuento a la semana, pues yo intento por lo menos hacer una canción a la semana, porque me encanta componer. Es lo que más me gusta del mundo. A mí lo que más me gusta de todo el trabajo es componer. Por ejemplo, para que una canción vaya a un disco, tiene que haber un consenso. No es que simplemente me guste a mí. Me gusta a mí, pero si a ellos no les gusta o hay alguno de ellos que no les gusta mucho, pues ya me hacen dudar. Entonces esa canción va al banquillo ya directamente. Lo que sí ocurre muchas veces es que a lo mejor tienes mucha confianza en una canción y luego no funciona como tú querías. Pero eso es normal. O sea, hay veces que no coincides con el público. ¿Quién sabe si Sufre Mamón, por ejemplo, si le hubiéramos hecho ahora mismo la canción, si hubiera funcionado? A lo mejor funcionó en aquel momento porque era el momento de sacarla. O sea, hay muchas circunstancias que influyen en el éxito de una canción o de un disco. Juntos somos más fuertes y en equipo funcionamos mejor. Lo más importante en la música no es aprender a tocar bien. Lo más importante es aprender a disfrutar tocando. Y cuando aprendes a disfrutar tocando es cuando tú tocas para tu compañero y él toca para ti. Pero se tiene que producir una conexión con el público que es importantísima, imprescindible. O sea, si un artista está en un escenario y no conecta con el público, todo se va al carajo. La comunicación y la interactuación con el público es fundamental. Y por supuesto que el mundo tiene que estar conectado y que la conexión no solo tiene que ser, digamos, a nivel tecnológico, virtual, debe ser también emocional y sentimental. Y que si todos, todo el mundo estuviéramos conectados para bien, el mundo sería completamente diferente de lo que es ahora.